Ese amor Ese amor llega así, esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven, ven Belén, ven Belén Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!